Yo soy Ana Martínez. Yo soy Marta Cabezas Fernández. Somos las editoras compiladoras de este texto, Cuando el estado es violento. Es un libro al mismo tiempo, es y no es académico, es y no es militante y es las dos cosas a la vez. Somos 18 feministas de diferentes corrientes escribiendo juntas en este libro, entonces es una obra coral, no es un monólogo, desde luego. Eso que dice Marta es importante porque además en las discusiones que teníamos, en la introducción, le pusimos un título que de alguna manera refuerza esa idea, que es el estado nos violenta y nos resistimos. Soy de Siremena Todela, profesora en la Universitat Jaume I, gradué en enfermería y mi aportación dentro del libro, Cuando el estado es violento, versa sobre la violencia obstétrica y me pregunto si la violencia obstétrica en el estado español está presente o no y si realmente el parto es nuestro. Me pregunto diferentes cosas, no solamente si el parto es nuestro, sino también si el embarazo es nuestro, si la sexualidad es nuestra, si realmente la lactancia materna es nuestra, si todo lo que confiere nuestra parte sexual y reproductiva nos pertenece a las mujeres en el estado español. Entendemos el estado a partir de las narrativas de activistas feministas de diversas corrientes donde ellas narran sus experiencias individuales y colectivas y también las experiencias de otras, que somos nosotras, a quienes han acompañado en este camino tortuoso de salir de la violencia, resistir la violencia estatal que transcurre en la vida cotidiana. El libro transcurre en escenarios estatales tan cotidianos y tan, digamos, menos típicamente violentos como la educación, la salud y la justicia. Soy Ana Isabel y he escrito un capítulo en este libro sobre la experiencia de mi familia, la mía y la de mi hijo también, en la atención pariativa pediátrica que recibimos como familia antes de fallecer. Nosotros lo que contamos aquí es cómo la entrada de mi hijo en la atención pariativa pediátrica cuando todavía tenía cuatro años nos arregló la vida porque las unidades de atención pariativa pediátrica están humanizadas y ahí está la clave en la humanización de la asistencia sanitaria. Es verdad que en algunos casos hay activistas que son académicas y en otros casos hay académicas que son activistas, ¿no? Pero lo interesante es que hay un grupo ahí de profesionales desde los diferentes ámbitos porque es, como decía Marta antes, salud, educación y justicia. Entonces, desde cada uno de los tres ámbitos hay profesionales a medio camino, ¿no? Bueno, Bellaterra es una editorial con muchísimo recorrido y que ha sido nuestra aliada desde el principio, en este y en otros libros colectivos que hemos editado. Y nos parece que es una editorial que tiene una línea política súper interesante y que también tiene una capacidad de distribución fantástica y que podemos decir que es un gusto trabajar con ellos. Pero es verdad que la editorial tenía una línea de ilustración que es coherente con los libros y con el trabajo que ellos hacen y nos propuso esta ilustración. Entonces, tuvimos nuestros más y nuestros menos porque, claro, nos encajaba mucho el trabajo de Sofía, Sofía Costa, Sofía sabía cruda, pero al final hemos terminado reconciliándonos con la imagen y, sobre todo, con el fondo rojo ese que nos resulta muy atractivo, ¿no? Pero tuvimos nuestros más y nuestros menos. Justamente uno de los primeros movimientos que hacemos es desmitificar el Estado y dejar de entenderlo como una cosa. Y entender que pese a ese discurso, bueno, pues cosificador y global, como si el Estado fuese algo muy monolítico, hay numerosas grietas y es ahí donde transitamos, donde transcurren nuestras luchas y nuestras resistencias. Entonces, bueno, quien se anima a leerlo encontrará una explicación mucho más prioridad de por qué el Estado está escrito con minúscula, lo cual es una de las apuestas que contiene el libro en cuanto a la forma habitual de pensar sobre el Estado.